Buenos días María Fernanda, Omar, así es como recordarán el día viernes en la noche un hecho de sangre se produjo en este distrito justamente cuando se cumplía un mes del estado de emergencia y es que dos serenos perdieron la vida y un acompañante a la altura del Parque del Periodista en la cuadra 5 de la avenida Canto Grande, el paradero 5 de la avenida Canto Grande. Estamos en el velorio de uno de ellos, el sereno Jairo Urbina, está su tía, la señora Ángela Carrío con nosotros, quien nos va a detallar cuáles son los nuevos indicios, si es que existe ya y sobre todo ellos habían denunciado que no recibían apoyo por parte de la municipalidad del distrito, pero aparentemente ya esto ha cambiado. Sí, buenos días señora. Bueno, ahorita la municipalidad sí nos está apoyando, nos está apoyando con el velorio, el entierro, pero bueno, es algo bueno que recién hemos obtenido, pero ahora lo que nosotros necesitamos es que sea un apoyo para mi sobrina y para su hijo, un menor de 9 años, que prácticamente él es el sustento. Él es el único sustento de su familia, tiene un hijo de 9 años que ha dejado en la orfandad, una viuda, que se encuentra también aquí justamente precisamente en el velorio y lo que en un primer momento ustedes señalaban de que la municipalidad los había abandonado, pero esto ha cambiado y incluso ya me dicen que va a recibir un pequeño homenaje esta mañana que hoy día lo están sepultando. Sí, justamente a las 7 iban a venir porque van a darle un gran homenaje como se merecen, como unos héroes, ya va a ser el homenaje en su mismo trabajo. En un comunicado de la municipalidad de San Juan de Lurigancho dijeron que esto se produjo cuando ellos no estaban en horario laboral, sin embargo la familia tiene otra versión, ustedes aseguran de que ellos estaban trabajando en estos momentos, ¿eso se ha llegado a solucionar? Bueno, todavía no, ya porque ahorita hemos estado más con lo de Jairo, como ustedes bien saben, hemos estado para sacar el cuerpo, que ha sido una demora, entonces de aquí vamos a ir y... Sí señora, la entretenemos señora, no es para menos que está dolida, concojada con todo lo que está pasando y a propósito de eso, en un primer momento se señaló también de que presuntamente había una persona que había sido detenida, sin embargo esto aparentemente la policía lo ha desmentido, ¿ustedes han averiguado sobre eso señora? No, nosotros no hemos averiguado y bueno, ahorita de verdad les digo, no sabemos ahorita nada, como les digo, más hemos estado con mi sobrino para poder velarlo, eso ha sido nuestra prioridad ahorita, ya, y bueno, ahorita recién vamos a ver, hablar, a ver qué es lo que pasó, porque realmente no sabemos por qué pasó, no sabemos realmente nada. Muchas gracias señora, bueno, igual las condolencias del caso señora, y bueno, vamos a seguir seguramente informando más detalles con relación a este suceso de sangre que ha ocurrido lamentablemente en el distrito de San Juan de Lurigancho, que ha enlutado a tres familias, a dos serenos que fueron víctimas de unos delincuentes, aparentemente sicarios, que los acribillaron a la altura del paradero 5 de Canto Grande, en el parque del periodista, y también a uno de sus acompañantes que conducía, que estaba al borde de una mototaxi también, son tres personas en realidad que perdieron la vida la noche del viernes, y la policía ya está siguiendo estas investigaciones y las pistas que tienen sobre lo que habría ocurrido. Con esta información retornamos a estudios.